Yo veo en esos muchachos humildad, trabajo en equipo, vienen de los barrios, hay nadie se sale del equipo, y yo los veía ellos brillando, dominaron el juego contra Inglaterra, faltó un tilín, un tilín así nada más, pero para nosotros estos muchachos se ganaron el corazón del campeonato mundial, de nuestro amor para siempre, y son ejemplos de lo que debe hacer la juventud, practicar deporte, una juventud de paz, y yo los veía ellos, y decía así debe ser Venezuela, Venezuela debe trabajar en equipo, para atender y resolver los problemas que tenemos, ustedes se imaginan, muchachos, muchachas, ustedes se imaginan, que de repente el equipo de Venezuela, cuatro jugadores del equipo, se declararan en Guarimba, y no quisieran jugar, y empezaran a pasarle el balón al equipo contrario, eso es imposible, ¿verdad? Ustedes se imaginan, que un grupo del equipo, se venda, para el equipo contrario, para Inglaterra, y empiece a meter goles, en la propia portería de Venezuela, ustedes se imaginan, que entre el juego Inglaterra, Venezuela, alguno de ustedes, hubiera ido por Inglaterra, ¿quién de ustedes estaba a favor de Inglaterra? ¿Por qué? Porque amamos a nuestra patria, amamos a nuestra Venezuela, y esto que estoy diciendo, es lo que hace la derecha con Venezuela, se van para el mundo, para jugar, para los otros equipos, le hacen daño al equipo venezolano, le hacen daño a Venezuela, con la guerra económica, le hacen daño a Venezuela, se van a malponer al país y al exterior, se van a sumar a las campañas contra Venezuela en el exterior, y nunca apuestan al triunfo de Venezuela, sino apuestan al triunfo de los intereses imperiales y extranjeros, aprendamos la lección que nos ha dado la selección Minotinto, y empecemos a jugar en equipo, en unión, en diálogo, en trabajo, a defender los intereses de la mayoría, a defender a nuestra Venezuela con amor, con lealtad, hay que defender los intereses de nuestro pueblo, con lealtad, con amor. El espíritu del amor y la lealtad debe privar y deben ser los dos valores fundamentales de este poderoso movimiento. Somos Venezuela que hoy estamos fundando para ir a recorrer los campos, los barrios.